Bien, señores, vamos a comenzar de manera inmediata. Ay, 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 señores. Alguien me dijo que... que se pega conectado, o sea, conectada, escuchando la voz mía. ¿Qué es lo que tiene la voz mía, señores? ¿Qué diferencia? A la demás tiene la voz mía. Si yo lo que hago es que relajo un poco por acá, ¿verdad? Me río muchísimo. Entonces, señores, vamos a aprovechar por acá. Ustedes saben que... hace varios días yo le dije a ustedes, prepárense para final de mes. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? Prepárense para final de mes, le dije. ¿Por qué razones yo le dije eso? Miren por esto. Escuchen esto. Tormenta... Oigan bien. Temporada de huracanes. El mes 2024 inicia este sábado. Ay, 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 ¿qué se puede esperar? Le dije que eran como 14 tormentas o huracanes que venían o que se iban a formar en el Atlántico y que algunos tenían la posibilidad de tocar tierra dominicano. Pero además, algunos pueden convertirse también en ciclones para que tengan una idea. Tienen jueves y viernes y viernes para prepararse. O tenemos. Porque real y efectivamente es que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Entonces, señores, señores, entonces, tenemos por acá que queremos aprovechar la oportunidad para saludar a la mujer que tiene la sonrisa más bella de Jarabacoa. Teresa Jiménez. Teresa Jiménez. Buenas noches y un saludo especial para Teresa Jiménez allá en Jarabacoa. De la mía, mía, mía especial. Entonces, seguimos por acá con el Bono Madre. Hablemos del Bono Madre, señor. Ay, qué situación. ¿Cuánta gente en el banco buscando los 1.500? Y ahora, con esa tormenta que viene en camino, esos 1.500 nos caerían mal para complementar esa comprita del fin de semana en la casa. Porque muchos vamos a estar encerrados en casita todo el fin de semana a causa de la lluvia. Para que tengan una idea. Mucha gente se lo entregaron. Muchas madres fueron y se lo entregaron en el día de hoy. A otras no. Muchísimas me han escrito en el día de hoy diciéndome que fueron de Valdes que todavía no le han generado el código de los 1.500 pesos. ¿Qué yo les recomiendo? No se desesperen. No se desesperen. En breve yo les voy a dar un número de teléfono para que llamen mañana por la tarde o el viernes. Quiero que sepan que hoy, señores, hoy estuvieron enviando muchísimo código de pago principalmente en las tardes. Y quiero aprovechar que quiero que sepan que tengo muchísimos códigos extraviados y que hoy a partir de las 9 de la noche también lo estaré subiendo a mi página de Facebook Santo TV. Le voy a poner el enlace en el chat en directo y también en los comentarios para que ustedes vayan. Le dan a seguir a la página y revisen a ver si su nombre ya está por ahí. Entonces, quiero que sepan una cosa. No se desesperen. Lo importante es que en la página principal del bono madre usted sea beneficiaria. Porque quiero que sepan que todavía en la próxima semana y quién sabe hasta cuándo sigan pagando el bono madre. Porque tienen que saber que según la información que tengo es que el bono madre tiene de vigencia tres meses, 90 días. O sea, que usted va a tener 90 días para cobrar el bono madre. O sea, que que no se desesperen que usted va a cobrar su cuarto Dios mediante. Entonces, quiero que sepan una cosa. También me he dado cuenta me he dado cuenta que hay muchísimas madres que recibieron el cariñito recibieron el bono el año pasado el día de la madre del 2023 y este año la dejaron fuera la dejaron fuera de la página o sea, que no lo van a cobrar este año muchísimas madres. También quiero aprovechar que la única forma que hasta el momento están usando para pagar es la cuenta de banco de 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 reserva y también están usando remesa reserva o sea pago a través del código de tarjeta superate no he escuchado a nadie que le hayan pagado el bono madre. Entonces, quiero que sepan que como le dije anteriormente que que utilizaran que utilizaran el número para llamar completamente gratis a Terico 960 escuchen bien si usted fue y no pudo retirar porque su código no estaba generado dele el día de mañana y el viernes o mañana en la tarde llame pero yo creo que mañana es día feriado es posible que mañana esté cerrado bueno creo que mañana es día feriado mañana es jueves voy a investigar bien pero de todo modo a Terico 960 es el número completamente gratis donde usted puede solicitar solicitar señores su código del bono madre usted llama cuando le tomen el teléfono ustedes le dicen que ustedes le dicen que que es beneficiaria del bono madre pero que todavía no le ha llegado el código también han estado hablando la gente que llama como que es más fácil comunicarse de un teléfono de artista señores es más fácil comunicarse a ese número telefónico ese código telefónico según la información que tengo entonces señores miren yo tengo un comentario que me enviaron de el bono a mil recuerde que el bono a mil es el el pago de mil pesos por cada niño en la escuela que da el ministerio de educación ya lo ha dado solamente dos veces lo dio a inicio de clase del año pasado 2023 y luego lo dio en febrero de este año 2024 2024 pero quiero que sepan una cosa se está rumurando que lo van a poner nuevamente a inicio de clase de este año 2024 eso sería en agosto esos son los rumores pero le tengo otra información con respecto al bono madre que será un comentario que le voy a leer o sea de alguien que dice que en el día de hoy recibió un código de pago del bono a mil vamos a ver vamos a estar solamente vamos a dejarlo como que son rumores solamente vamos a seguir investigando cualquier otra información que surja yo se la voy a pasar mañana comprende seguimos investigando con respecto a ese tema pero le voy a leer un comentario que me enviaron en breve entonces señores fondo a miren escuchen esto una beneficiaria va a la oficina de la administradora de sus vidrios sociales a reportar que en el mes de mayo en este mes no le pagaron ni bono luz ni bono gas pero recuerden que eso no solamente pasó con esa beneficiaria fueron miles de beneficiarios a nivel nacional con el mismo problema que no pudieron no pudieron consumir en este mes ni alimentar ni bono gas ni el bono ni el bono luz o sea que no como que no le pagaron pero resulta que cuando la joven va a la oficina la joven le dice pero tu pago si fue autorizado pero no sabemos que es lo que está pasando hay mucha gente que está reportando oigan bien préstenme mucha atención a lo que le estoy diciendo la chica de servicio al cliente dijo que hay mucha gente que está reportando fondo insuficiente de los subsidios que mencioné anteriormente pero que a esas personas que están reportando si se le autorizó pago o sea que fue el banco fue el banco señores que no pagó a esos beneficiarios que está pasando ahí le voy a decir una cosa recuerden que el baninter quebró en el año en en el gobierno de Hipólito Mejía usted sabía por qué el baninter quebró por qué el dinero del banco lo estaban cogiendo para la campaña estamos viendo situaciones con las ayudas sociales con los bonos que ponen y es en el banco la debilidad que no lo pagan al parecer al parecer y tienen que saber que son personas que administran eso y son personas del gobierno comprenden a mí me da la impresión de que está sucediendo algo extraño con esas ayudas sociales y con todos esos bonos el bono a mí señores cuánta gente que en la página decían que eran beneficiarias nunca le pagaron y a veces y recuerden que en diciembre pusieron un bono de 1500 pesos un bono navideño de 1500 pesos que era con un código y cuando usted iba con el código ya decía que el código ya lo habían cobrado ¿ustedes recuerdan eso? a mí me está dando la impresión que está sucediendo algo en el banco de reserva me está dando esa impresión pero hay que seguir investigando comprende vamos a ver que sucede esperamos que los recursos de los pobres de los más necesitados no lo hayan tomado para hacer campaña ¿comprenden? entonces siguiendo siguiendo por acá dice que el bono madre del otro año ya le mencioné ok que muchas mujeres que recibieron el bono madre el año pasado este año no lo recibió y entonces es aquí que quiero que que escuchen este comentario ¿verdad? quiero que escuchen este comentario que yo le voy a leer que dice lo siguiente hola santo buena tarde es para informarle que supuestamente están pagando el bono a mil escuchen bien pero es supuestamente ¿verdad? dice porque tengo una persona que me dijo que a ella le llegaron dos pagos del banco de reserva le mandaron un código de mil quinientos pesos y el otro de mil pesos bueno existe la posibilidad existe la posibilidad que ella tuviera ese pago por ahí almacenado desde febrero ¿verdad? y como le tocaban otro pago y encontraron eso ahí acumulado de nada se lo enviaron los dos juntos pero lo vamos a dejar hasta ahí porque es la única persona que hemos escuchado con eso no vas a enviar el código quedamos de que me envíen el código yo mañana seguiré tratando ese tema y voy a a seguir escudriñando en caso de que cualquier persona haya recibido algún código parecido del bono a mí pues que me lo dejes saber pero como le dije hace un momentico hasta el momento la información que tengo es que el bono a mí sería pagado nuevamente en inicio del año escolar 2024 o sea dentro de dos meses y pico casi tres o tres entonces señores como le dije anteriormente tenemos códigos extraviados muchísimos vamos a seguir subiendo por la noche vamos a mencionar algunos tenemos a vitoriana malte concesión vitoriana malte concesión también tenemos a ana agustina hidalgo cruz y también tenemos por acá a rosa pichardo también vamos a ver a quien más tenemos por acá a aguila alessandra dotel beltre y quiero que sepan una cosa solamente puse esos cuatro códigos pero no son lo único que tengo voy a subir mucho más hoy en la noche así que les recuerdo suscribirse al canal si todavía no lo han hecho dale a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones dale me gusta al video compartirlo ya estoy pidiendo demasiado ¿verdad? ahora yo le traigo una buena noticia en el chat en directo le estoy dejando el enlace de mi página en facebook señores las cajitas digitales recuerden que el apagón análogo viene por ahí 30 de junio o sea el próximo mes el 30 del próximo mes supuestamente se va a producir el apagón análogo no sabemos realmente si si será el mismo 30 porque no se ha dicho mucho de eso entonces las cajitas digitales señores las siguen regalando la están entregando gratis déjenme decirles que en el día de hoy están dando la cajita o estaban dando la cajita en el multiuso de bayona santo domingo oeste lo que quiere decir lo que quiere decir señores que prepárense que en los próximos días estarán entregando cajitas en muchísimos lugares del país si estaban entregando dos quiere decir que seguirán entregando en los próximos días porque yo sé que la meta es que el 30 de junio ya se hayan entregado la que haya entregado entonces quiero que sepan que el ministerio de educación con respecto a los útiles escolares manda un comunicado manda un comunicado y nosotros lo vamos a a pasar por acá como es nuestra costumbre que dice ahora cuando escuchen bien cuando deben los centros entregar la utilería escolar cuando debe ser entregada la utilería escolar bueno la respuesta dice lo siguiente esto viene del ministerio de educación dice los centros educativos deben entregar la utilería escolar durante el periodo de reinscripción e inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso y para abarcar a la totalidad de la matrícula estudiantil o sea que aquí establece que todos los útiles escolares hay que entregarlo antes de que inicie el año escolar 2024 2025 directores no guarden útiles escolares bueno entonces señores la gente que llegó ahora que no se haya suscrito al canal que lo hagan que le den la campanita para que les lleguen todas las notificaciones quiero que sepan en breve le estaremos poniendo la información nuevamente para los que llegaron ahora porque no quiero que nadie se quede sin la información dejen su comentario porque yo lo estaré revisando uno por uno y también les recuerdo que me pueden escribir por instagram